Cansado En el pasado olvidado algo Que me saco del fangollo y la invito a un trago De lo mas amargo que he probado Y escucha, porque me he desvelado Tanto, tanto, pero no me harto y le canto Pues compartimos el mismo cuarto La soledad y yo, yo, hoy voy a hacer mares De música real para todos mis compadres Que me gritan no pares y si lo haces que no sea Porque Don Quijote se encontró con Dulcinea Y no tiene ni idea lo que Darzo está sintiendo El beso ya se fue, se fue Pero aquí sigue lloviendo y lloviendo Solo creyendo en lo que veo Soy un soñador y en los sueños ya no creo Y mi deseo no lo cumplirán genios Por eso de papeles mi corazón está relleno Aunque tu creas que soy el mismo de antes Ya no lo soy Me perdí en el humo y en la inspiración En los tragos de alcohol Bajo las estrellas Buscando una vida buena Que no sea flebella Como quieres que me olvide de todo Si cada que despierto lo recuerdo De cualquier modo yo no busco oro Solo añoro salir del lodo Porque el triunfo es mi mayor tesoro Como quieres que deje todo lo que quiero atrás Si solo gracias a la música encontré la paz Las notas musicales me hicieron volar Y la tinta de la pluma fue la que me hizo olvidar Hoy nuevo día Nuevo lienzo Un tema más sobre el cual pienso Cuarto Diferente Mentalidad Diferente Pero siguen siendo los mismos hermanos de siempre No se como decirte esto Que siento y que llevo por dentro Voy a donde sea Hoy no tengo rumbo Solo quiero disfrutar De lo que queda de mundo Con mi música Ya no mas en el cuarto Deje tristeza y soledad Para el rato Un poco de felicidad Ilegal en el bolsillo Y en el otro fuego Para darle brillo Soy sencillo como siempre Caminando con cuidado Pensando en como arreglarlo del pasado No se que me ha pasado hoy presente Solo espero que en el futuro sea diferente Y yo no olvido Todo el tiempo que ha transcurrido Mi vida de tempestad ahora es de sonido Y yo no vivo perdido ni arrepentido Porque desde chico es el camino que he querido Y yo no olvido Todo el tiempo que ha transcurrido Mi vida de tempestad ahora es de sonido Cuando decían que esto era un pasatiempo Pero pasatiempo Y yo no lo dejo Todo a su tiempo Se que cambiara todo esto Hermano te lo apuesto Algo bueno presiento Y es que Tanto viviendo con tristeza y soledad Que no se a donde iré a parar Solo espero Que la felicidad aun no espere Y que sepa que Vale mas que el dinero y las mujeres El tiempo pasa, pasa Pero no me rebasa Y dile, dile Que aquí esta el que traza Tristeza y soledad En una pared Y que de música es que Tengo hambre y sed Y que de música es que Tengo hambre y sed Y que de música es que Y que de música es que Tengo que estar Tengo que ser La prohibición Que la felicidad Y que de música es que